Mañana a las 12 del mediodía nos vamos a estar reuniendo en la esquina de Radio Nacional frente a la Plaza del Centro para realizar la segunda asamblea para coordinar el 8 de marzo el paro internacional por el Día de la Mujer Trabajadora. El año pasado en 55 países se realizaron diferentes acciones. En el caso de España, por ejemplo, para este año las centrales sindicales convocaron al paro para el 8 de marzo y acá en la Argentina estamos luchando para que también las centrales sindicales se pronuncien a favor de un paro activo el 8 de marzo por los derechos de todas las mujeres. El año pasado, lamentablemente, las centrales sindicales sacaron comunicados en contra del paro que había sido decidido en asamblea por las mujeres. La CGT y ambas CTA se pronunciaron en contra. Este año, desde las organizaciones de mujeres, estamos impulsando que las activistas realicen asambleas, plenarios en sus lugares de trabajo y se pronuncien a favor del paro y se haga realmente un paro activo para lograr arrancar estas reivindicaciones al Estado como pueden ser las licencias por violencia de género, las licencias especiales para familiares enfermos y que son cosas que se van logrando donde las mujeres tienen una participación activa en lo sindical. Cuando las luchas se abandonan, realmente nadie nos regala nada. Entonces, somos las mujeres las que tenemos que organizarnos y luchar en nuestros lugares de trabajo y en la calle. La convocatoria es abierta a esta asamblea para poder decidir un pliego de reivindicaciones, un documento en común que va a ser leído el 8 de marzo y para realizar acciones para generar realmente un paro activo como puede ser, por ejemplo, una comisión que se encargue especialmente de ir a los lugares de trabajo a convocar a las mujeres a que salgan de su lugar de trabajo y se movilicen.